El programa Calles Bien ha sido bien aprovechado por habitantes del sector de Los Sauces, quienes han gestionado ante la Administración Municipal y con esfuerzo de su bolsillo, para poder pavimentar dos importantes calles que facilitan no solo la movilidad de los residentes, sino de la comunidad educativa de La Salle. Inicialmente se pudo adecuar una de las entradas y recientemente se puso en funcionamiento otra. También la comunidad aportó muchísimo, porque la comunidad fuimos la que aportamos cemento y mano de obra, y la alcaldía nos aportó el material de río puesto acá en la calle. Ahora lo que queda pendiente es la unión de las dos vías que llegan hasta la entrada de la institución educativa. Pero se hace necesario la construcción de un gavión, pues se había levantado uno provisional, que ya prácticamente no está en funcionamiento. La calle se nos ha deteriorado varias veces, hace tres años la calle se fue totalmente, la comunidad hizo un muro improvisado con sacos, con la colaboración de Adam Iguay que nos aportó los sacos, y la alcaldía nos trajo la tierra y la comunidad hizo el muro improvisado donde metimos 800 sacos. Ese muro está ya a punto de colapsar por las lluvias y el deterioro que ha presentado. Para reemplazarlo se está avanzando en la construcción de un nuevo gavión, poniendo en práctica la idea de emplear material demolido en las calles donde se están realizando pavimentaciones. Ya han conseguido 14 mallas, pero aún faltan otras y más escombros, pero también mucha mano de obra. Incluyendo la comunidad de los Asovigirón Parte Baja, que ahorita se llama Ocaña Primaveral. Allá los líderes nos prometieron que nos iban a colaborar con trabajo, entonces es para informarles que el lunes de la próxima semana vamos a iniciar ya los trabajos del gavión. Ya los hemos iniciado, pero nos falta mucho más personal y necesitamos personal, porque es un trabajo muy grande que unos pocos vecinos no podemos hacer, entonces toca el apoyo de toda la comunidad. Esta obra beneficia a 2.800 estudiantes que hacen parte del Colegio de la Salle, que ha estado muy abandonado por parte del Estado y a los dos barrios, son alrededor de 450 familias. Realmente es una obra muy interesante y muy beneficiosa para todos los sectores de Ocaña. La articulación comunidad-gobierno también avanza en una de las calles del barrio Ocaña Primaveral, donde ya la gente tiene listo parte del material para iniciar a adecuar su calle principal y darle un nuevo y mejor aspecto al sector. Si se logra la construcción del muro y resulta más apoyo para esta comunidad, quedaría el Colegio de la Salle con una vía de acceso digna y los residentes del barrio disfrutando de mejores condiciones de movilidad.